Cumbia, cumbia, cumbia Y me tengo en tu miedo, en medio del silencio, tristemente puedo llorar Mi voz me viene a buscar, y siempre la mía es amor Mi pensamiento, solo existen tus besos, soy el esclavo de tu amor Ay amor, que es tan tuya mi vida, ¿por qué me castigas y me haces parecer? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Y hoy a los de nosotros ¡Cumbia! 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 A pesar de la noche trae tu voz, pero tu sonrisa y tu mirada Pero en mi pensamiento, solo existen tus besos, de la cura celebra Ay amor, no te hagas padecer, amor, no me pongas a pensar Enrede a tu regreso, porque yo no me entiendo Ey, Latrice Solera Ay amor, que es tan tuya mi vida, ¿por qué me castigas y me haces parecer? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú, mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser. ¡Gracias por ver el video!